No lo voy a hacer... Bien. Mira. ...2 sobre par. ...2 sobre par. Ya, ya, todas las veces la estaba haciendo. 2 sobre par, 2 sobre par, ¿qué ha dicho? 2 sobre par. 2 sobre par. 2 sobre par, ¿qué ha dicho? Y era bien. Y era bien. Pero solo en una la calle, todas las demás. Bien. En fút TIME. Si, hay más, ¿sí? Sí, hay más. Si, hay más. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!